Bien, en la segunda parte vamos a empezar viendo las demostraciones por caso y lo veremos con el ejemplo de que la concatenación de listas vacías es vacía. Vamos a ver. En fin, recordad cómo está definida la función para reconocer si una lista es vacía. Coge una lista y me va a devolver un boleano. Si la lista es vacía me devuelve el verdadero. Si la lista está compuesta por un primer elemento y un resto, pues entonces es falso, no es vacía. Bueno, y la concatenación como siempre. ¿Qué es la propiedad que quiero demostrar? Pues que la lista XS más XS es vacía. Sí y sólo sí es lo mismo que decir que la lista XS es vacía. Bien, ¿cómo se demuestra esta propiedad? Hombre, uno puede decir por inducción, pero es que no hace falta el caso de inducción, la hipótesis de inducción. Podemos decir, bueno, aquí lo tengo hecha por inducción, pero si os dais cuenta yo no he usado la hipótesis. Entonces, lo puedo hacer simplemente sin usar la hipótesis de inducción. Veis que en ningún momento he usado hipótesis de inducción. Luego, ¿cómo se pueden hacer esas demostraciones que no necesitan hipótesis de inducción en Isabel? Bien, vamos a cambiar otra vez la ventana. Nos vamos donde está la prueba de Isabel. Y esta es la propiedad que quiero demostrar. Primero, la función es vacía. Mirad que la definición es lo mismo. Si la lista es vacía me va a dar verdadero y si tiene un primer elemento y un resto me va a dar falso. Y esta es la propiedad. La concatenación de una lista con ellas mismas va a dar vacía. Sí y solo sí, la lista es vacía. Bueno, mirad. Aquí es donde está la diferencia con lo que llevamos hasta ahora. En la estrategia de demostración. Mirad que ahora no digo aquí, no digo por inducción, lo estoy diciendo. Es por caso según la variable XS. ¿Y qué significa? Pues cuando le digo que aplique la táctica de casos, Isabel dice. ¿XS qué es? Una lista. Y una lista, ¿cuántos casos a la hora de construir una lista hay? O bien, XS es la lista vacía o XS es una lista no vacía. ¿Y cómo me escriben una lista no vacía? Pues una lista que tiene un primer elemento y un resto. Pero estos son los casos. Ven que no hay hipótesis de inducción. ¿Ha quedado clara la diferencia entre el esquema, vamos, lo objetivo que genera cuando digo caso y el objetivo que genera cuando digo inducción? ¿Ha quedado clara la diferencia? Alguien que diga algo. Bueno, pues vamos a ver cómo se completa ya la demostración. Aquí tenemos los dos objetivos. Hombre, si lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo la demostración aplicativa y no me quiero meter en detalle, una vez que tengo los dos objetivos, aquí tengo los dos objetivos, pues como siempre les digo, por simplificación de los dos objetivos, de todo y ya está. Y por supuesto, igual que he usado caso en la demostración aplicativa, lo puedo hacer por caso en la demostración automática. Vamos a verlo en cambio con más detalle. Vamos a la demostración aplicativa. Mirad, les digo que lo quiero hacer por caso. Otra vez me genera los dos. En el primer caso, ¿qué es lo que hay que suponer? Hay que suponer que XS es la lista vacía. Mirad que eso es exactamente esta línea. ¿Y qué es lo que hay que demostrar en este caso? Lo que hay que demostrar es esto de aquí. Bueno, ¿y cómo se demuestra? Por simplificación. Bien, el siguiente caso. Esto dice, sea Y una lista cualquiera y YS una lista. Entonces, si XS es YYS, es una lista no vacía, pues entonces hay que demostrarlo. ¿Y cómo? Otra vez, por simplificación. Si analizamos más la prueba, analizar más que decía en cada caso de simplificación, ¿qué es lo que estoy usando? Bueno, pues si analizamos en el primer caso, en este de aquí, en realidad, ¿qué es lo que estoy usando? Lo que estoy usando solo es la definición de concatenación, porque XS es la lista vacía. Pero, ¿cuál de las ecuaciones de concatenación? La primera, pues la primera era la lista vacía. Y, en este igualdad, ¿qué es lo que estoy usando? Pues lo que estoy usando es la definición de es vacía, la segunda, y la definición de concatenación, porque al usar la concatenación que me va a dar X, la concatenación me va a dar X con algo. Es decir, cuando haga X la sustitución y luego las únicas que estoy usando son esas dos reglas de simplificación. Bueno, esto de simplificada es que en lugar de escribir tanto, se supone, bueno, pues se puede simplificar la demostración. Ahora voy a ir en sentido contrario, digo, caso. Veis que hay dos casos. Este de aquí es suponiendo que la lista es vacía. Y este de aquí es suponiendo que la lista es no vacía. ¿Cómo se dice el caso correspondiente a la lista vacía? Mil. Cuando yo escribo mil, casi mil, es suponiendo, cuando le digo casi mil, mirad, lo que está suponiendo es que XS es la lista vacía. Cuando le digo caso conc, ¿qué es lo que está suponiendo? Que XS es una lista construida con un conc. El con es añadir un elemento a una lista. Veis que es lo mismo que la primera, pero en fin, en lugar de decirle explícitamente qué es lo que estoy suponiendo, pues se puede simplificar. Por eso es declarativa simplificada. Y también esto es una cosa que se ve mejor. Mirad, lo voy a hacer, control C, mirad, lo voy a hacer concreto, mirad. No sé si os habéis fijado que cada vez que yo he dicho demostración por inducción, ahora que estoy diciendo demostración por caso, aquí sale una admiración con un fondo azul. Y ese fondo azul es esto de aquí. Dice, bueno, te sugiero un patrón para hacer esta demostración. Como me ha dicho que va a hacer por caso, dice, bueno, pues las demostraciones por caso se pueden hacer por este patrón. Y como le digo que, digo, vale, acepto la sugerencia y voy a usar el patrón que me está sugiriendo. Bueno, pues si le digo que sí, que acepto el patrón, veis que le he dado, simplemente he pulsado sobre la sugerencia y me dice, bueno, pues la estructura de la demostración es esta. ¿Vale? Va a tener que hacer esto y en este, bueno, te va a usar cuando aquí pone tesis, que el tesis es la conclusión, el interrogante tesis. Y aquí me dice, dice, bueno, eso no sé cómo, hazlo tú. Bueno, ese algo tú, hazlo tú, digo, bueno, ese era por simplificación. Ya tengo el primer caso, que es lo único que me queda. Dice, este es el caso de que la lista esté construida con un elemento y una lista. Y entonces hay que demostrarlo, es decir, que si la lista, veis aquí, si la lista es, ha construido, añadido a list, ya está. ¿Cómo? Pues lo mismo, dice, no sé. El no sé, hombre, Isabel puede dar más ayuda, ¿eh? Si digo, ayúdame, dice, pues por simplificación sale. Le digo, ya, pues ya está, por simplificación. ¿Ven? Aquí prácticamente todo lo ha hecho Isabel. Y está una estructurada, pero sin detalle. Hombre, lo que no me llega a decir es qué es lo que está usando en cada paso de simplificación. Pero ha quedado claro que la estructura, el patrón, lo ha hecho simplemente Isabel. ¿Ha quedado claro la demostración por casos y la posibilidad de usar patrones? ¿Alguien? ¿Alguien que diga algo? ¿Verdad? A ver, análisis. ¿Puede repetir cómo se lee el segundo objetivo de proof case? A ver, el segundo objetivo de demostración por casos. Voy al principio de todo porque todo esto después venía con simplificaciones. Aquí. Mirad. Cuando le digo demostración por casos, me da dos objetivos. Primer caso, el segundo. ¿Cómo se lee el segundo? El segundo es, sea A un elemento cualquiera y lista una lista cualquiera. Supongamos que XS se construye ¿cómo? Añadiendo el elemento A a la lista. Esta es la lista que estoy suponiendo. Bueno, pues que si XS es de esa forma, hay que demostrar que XS cumple la propiedad. Lo que pasa es que en lugar de escribir A y lista, he elegido una notación más simple. En lugar de A, que he elegido aquí al fijar. Y en lugar de list, de la palabra list que he elegido, y S. Pero veis que esto es, y hombre, si hago esos cambios, si a A lo llamo Y y a list le echamos YS, aquí en lugar de A, list, ¿qué es lo que tengo que poner? Y, y S. ¿Está claro, Pilar? Gabriel, nosotros podemos usar el mil y el con, sí, sabiendo lo que sé. De todas formas, aquí ha sido una primera introducción a las demostraciones por casos, y ya lo veremos con más detalle en el tema siguiente, tendremos más casos. No solo casos de lista, sino más casos de tipo de datos estructural. Bueno, continuamos. Bueno, ya tenemos la demostración, vuelvo ahí por donde nos habíamos quedado, y ahora vamos a ver lo de la heurística de generalización. Esto también es otra cosa importante. Y como siempre, vamos a verlo primero en la transparencia con Hasky y Amano, y después lo veremos cómo traducirlo a Isabel. Veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!